Hay gente que hace cólico renal en esa repetición, tienen un problema que generan esas piedras de alguna manera en el riñón, pero muchos tienen arenilla cuando le hacen el análisis. ¿Por qué se produce, doctora Lucrecia Fassi? Hay muchas causas, por eso siempre es importante que el paciente se haga, generalmente se espera entre 30 y 40 días del episodio del cólico renal, se hace un análisis de orina y de sangre y se miden un montón de sustancias que hay en la orina. La más frecuente es la excreción de calcio en la orina, la excreción de ácido úrico en la orina, la excreción de oxalato en la orina y después también puede pasar que hay sustancias que te protegen de la formación de los cálculos, como es el citrato dentro de la orina y que ese paciente tenga el nivel de citraturia muy bajito. Entonces se da un tratamiento para mejorar eso. Lo que siempre se recomienda, paciente que tenga cólico renal, como vos dijiste anteriormente, tomar abundante cantidad de líquido y si la causa es por la que tienen una excreción aumentada de calcio en la orina, disminuir también la cantidad de sodio, de sal en las comidas, porque al comer con más sal predisponen a que se excrete más calcio en la orina. Entonces, mucha agua, dos litros y medio de agua por día y poca sal en las comidas. ¿Y el oxalato qué es? El oxalato es una sustancia que si está en una cantidad muy aumentada puede provocar cristales o cálculos renales. Siempre hay un nivel normal, ¿cierto? Siempre hay una excreción normal de esta sustancia totalmente. El ácido úrico se excreta por la orina, el oxalato se excreta por la orina, siempre en niveles normales. Cuando hay alterado hay que hacer el tratamiento para que eso no predisponga a los cólicos renales.